qué tal amigos de zona mlc soy jess de león y arrancamos con toda la información que está haciendo tendencia en las redes sociales pues este vídeo le ha dado vuelta a todas las plataformas porque se ve a pablo montero discutiendo con su ex esposa pero no solamente eso le reclama por el comedor me quiero llevar mi comedor es lo que él dice y es que no se le hace justo que número uno no la dejen ver a sus hijas y número dos que esté metiendo ahí a su ex pareja chica lo que dijo por favor de mi casa a mí me estás amenazando aquí con golpear a mi novio te puede salir por favor te puede salir te puede salir de mi casa por favor puedo llevar mi comedor este comedor es mío se quiere llevar el comedor tu papá y donde sí sucedió una total injusticia es en un centro de recreación en eeuu sucedió esta situación donde porque unos latinos estaban poniendo música en español pues la encargada del lugar decidió desconectar la bocina y no solamente eso sino correrlos del lugar como la gracias por hablar español porque tú sabes que somos hispanos y llegaste hablando inglés gracias yo te doy las gracias sabes que me duele tanto ver la desigualdad y el racismo te voy a explicar qué pasó y si nos vamos a ir porque entiendo tu trabajo eres un trabajador pero sabes que ella ha tenido música en inglés y no dice nada pero como nuestra música era en español ella con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra bocina recuerden que les habíamos platicado de la línea de trajes de baño que lanzó pues elena gómez se acuerdan bueno pues ahora le mandó un kit del traje de baño y tres productos de rare beauty que es su línea de cosméticos a mi querida britney spears mostrando su apoyo hacia la cantante y además porque bueno pues también tiene que lucirlos como ella sabe hacerlo la princesa del pop sigue siendo y siempre será la princesa del pop oye no te sobrará un kit por ahí selena que pues como que aquí andamos listos ya para el verano estoy más no te puedes encontrar acá en zona mlc soy chesa león vámonos gracias por verano